El gobierno de Chile busca postular ante la UNESCO la isla Madre de Dios, ubicada en un archipiélago de la Patagonia chilena, como patrimonio natural de la humanidad, con la intención de que sea el primer lugar del país en recibir esta acreditación gracias a sus características únicas. La decisión, asumida por el Ejecutivo chileno a través de un esfuerzo interministerial, a raíz de las conclusiones arrojadas por una expedición franco-chilena que después de dos meses sobre los islotes de Madre de Dios, ha certificado el potencial del lugar. El líder de esa expedición, Bernard Turt, que por más de 20 años ha realizado expediciones de espeleología en la Patagonia chilena, destacó este territorio insular. La superficie como la superficie de Caliza de Madre de Dios no conocemos en ninguna otra parte del mundo. La caverna más profunda del país, las particulares formaciones de roca caliza únicas en el mundo o los bosques magallánicos prístinos que cubren la superficie erosionada por siglos de este archipiélago austral, son algunos de los atractivos constatados sobre el terreno y que podrían ser buenas premisas para la propuesta. Todos estos descubrimientos realizados por la expedición franco-chilena fueron presentados este mes ante el Ministerio de Bienes Nacionales de Chile. El titular de la cartera, Felipe Gord, recibió a los espeleólogos y confirmó la postulación de la zona ante la distinción de la UNESCO. El ministro puntualizó que gracias a la expedición se ha descubierto, por ejemplo, la caverna más profunda de Chile, con más de 3.5 kilómetros, por lo que confirmó que se renovarán los acuerdos con el Centro de Investigación para una nueva expedición en dos años.